Hoy en nuestro tiempo de entrevista vamos a hablar de varios titulares que sin duda van a formar parte de nuestra vida a lo largo del año 2022. Proyectos importantes para la provincia de Guadalajara y para ello vamos a hablar con Eusebio Robles, delgado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara. Gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos de muchos proyectos beneficiosos para la provincia de Guadalajara, pero si por algo se va a caracterizar 2022 es por ser el año en el que vamos a empezar a ver de manera real todos esos pequeños pasos, todas esas acciones que se van a derivar de la ley para luchar contra el despoblamiento aprobado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, una ley pionera que por fin permite responder a las peticiones de los ciudadanos que viven en las zonas despobladas. Yo creo que el año 2021 ha sido el año del impulso al medio rural. En una provincia como la nuestra, siempre que hemos venido a hablar hemos comentado esas dos velocidades. La velocidad del corredor de Lenares que por sí solo funciona, atrae empresas, con un trabajo lógicamente también de gestión por parte de la Junta, porque las empresas no es que pasen por la Nacional 2 vean esta zona y digan que se quieren implantar aquí. Hay un trabajo de convencerles, porque en muchos casos incluso tenemos que competir contra la propia región. Empresas que se quieren implantar en Toledo o que se quieren implantar en el corredor de Guadalajara, nosotros tenemos que ofrecer nuestra provincia para que ese escaparate que tenemos sea el que decidan finalmente para la implantación de las empresas. Y tenemos una zona rural, que siempre lo hemos dicho, a una velocidad mucho menor, en la que estamos trabajando de manera permanente, pero que es mucho más difícil. Por lo tanto, esta ley viene a impulsar, a poner en valor ese territorio rural que tenemos en nuestra provincia, un porcentaje amplísimo de nuestra provincia, porque es el 94% del territorio, pero que tiene muchas necesidades, pero que además tiene muchas cosas que ofrecer. Esta ley viene a reforzar ese territorio para la implantación de empresas, pero además recoge por primera vez, por ejemplo, beneficios fiscales para las personas que quieran establecerse en el medio rural. Y esto es muy importante, porque cada vez que manteníamos una reunión en cualquiera de estos pueblos, en cualquiera de esos territorios, una de las cosas que nos decían es que no podía ser lo mismo que un empresario que se implanta en Molina de Aragón pagara los mismos impuestos que el que está en la castellana. Y bueno, esta ley viene a regular, viene a legislar y a permitirnos que esa discriminación positiva se produzca y se produzca en el medio rural. Además de otras muchas cosas, porque viene aparejado con una ley de medidas, con 200 medidas concretas para el territorio. Y por lo tanto, una ley muy importante que va a hacer que nuestro territorio, que Guadalajara, que nuestra provincia, avance. Intentemos que todos en esa velocidad, en esa sexta marcha, que es lo que nos hace falta a todos, para que realmente el atractivo de nuestra provincia sea todavía más. Además de ese impulso en el mundo rural, hay tres pilares fundamentales para el Gobierno de Castilla-La Mancha, como son la educación, la sanidad y el bienestar social. En la página de Educación se empezó en el año 2021, que acabamos de dejar atrás, y además la imagen, por así decirlo, sería la de la reapertura de esa escuela de Coveta, que era como una especie de símbolo, también con ese guiño al mundo rural. Importantísimo. Yo creo que ha sido de los momentos mejores en esta legislatura. Una legislatura muy complicada, dos años muy complicados con esta pandemia que todavía mantenemos, pero probablemente de los momentos más bonitos que hemos podido vivir es el de la reapertura de esa escuela de Coveta. La cara de felicidad de esos niños estudiando en su pueblo fue muy bonito. Y me parece que es muy significativo, porque cuando nosotros abrimos un colegio con cuatro niños, donde antes se cerraban con 11, significa que esa apuesta por el medio rural es real, es real, está ahí, y se puede ver y se puede palpar. Y por lo tanto, es importantísimo que se produzcan hechos como este, porque el dinero es público y tenemos que saber dónde emplearlo, pero nosotros lo empleamos sabiendo que ahí está bien empleado. Esos niños tienen las mismas posibilidades de tener una educación de calidad que el que tiene un niño en Guadalajara, en Azuqueca o en Cabanillas. Y por lo tanto, nos sentimos muy orgullosos de la reapertura de ese colegio, como de otras infraestructuras importantes en las que estamos trabajando en la provincia, lógicamente. 2021 se va a basar por esa foto fija de la escuela de Coveta, con todo lo que simboliza, y 2022 esperemos que signifique un paso más en otra foto que estamos deseando ver y hacer los medios de comunicación, que es esa posible apertura del campus universitario, de la ampliación del campus universitario de Alcalá, aquí en Guadalajara. En 2022 se van a dar pasos muy importantes. Estamos trabajando, ya lo saben porque lo venimos comunicando a lo largo de todo el año 2021, la planificación de obras en el campus de Guadalajara se lleva de manera muy coordenada con la Universidad de Alcalá de Henares, como no puede ser de otra manera. Estamos trabajando mucho y estamos trabajando muy bien, de la mano, en conjunto. Vamos asignando presupuesto según las necesidades que vayamos teniendo, es decir, esa optimización de los recursos es fundamental y real. Y por lo tanto, hace pocas semanas pudimos ampliar dos millones y medio más de presupuesto para seguir adjudicando distintos proyectos. Ahora mismo, a fecha de hoy, se está trabajando ya en esas obras de ese parking subterráneo que además lleva un edificio encima, que será un edificio que tenga que ver con la investigación, pero además ya se ha realizado la demolición interior de todo el edificio de Las Cristinas. Por lo tanto, vamos avanzando. Se van realizando obras importantes para la ciudad de Guadalajara, para la provincia de Guadalajara, para la región de Castilla-La Mancha, porque esta universidad, recordemos que es la segunda universidad que tenemos en nuestra región y creo que es importantísimo porque la apertura o el inicio del campus universitario en Guadalajara va a ser un cambio significativo para la ciudad, para la fisionomía de la ciudad, pero además yo creo que nos va a servir como un orgullo añadido para esta ciudad y creo que eso es muy importante. Si estoy deseando abrir el informativo de esta casa en el campus nuevo de la Universidad de Alcalá en materia sanitaria, imagínese usted si no estoy deseando hacerlo en la puerta de esa ampliación tan querida y tan esperada en Guadalajara que es la del hospital. En el año 2021 yo tuve la oportunidad de participar en esa recepción parcial de las obras del nuevo hospital de Guadalajara, porque al final por tamaño es un nuevo hospital en Guadalajara. Luego procederemos a la rehabilitación del antiguo, pero te puedo asegurar que cuando te ves dentro de ese nuevo hospital, que ha costado tanto, que hemos visto en esqueleto tantos años parado y que ahora lo vemos una realidad y cada vez más cercana, pues realmente sientes ese orgullo y esas ganas de realmente tener la posibilidad de empezar a prestar servicio con él. Y estoy convencido que en el segundo trimestre de este año, pues ese hospital será una realidad para todos los vecinos, porque ya lo es, ya es un hospital terminado, un hospital que se está amueblando, un hospital donde se está incorporando la última tecnología sanitaria para poder prestar un servicio fundamental en la ciudad de Guadalajara y en la provincia de Guadalajara, pero bueno, pues eso, en muy poquito tiempo... ¿Este es el año, no le va? Porque ya no le puede pasar más cosas a nuestro hospital. Este es el año, este es el año, y en el segundo trimestre de este año estaremos usando ese nuevo hospital y yo creo que para todos va a ser muy importante. Para ti, lo decías, porque abriremos muchos informativos desde ese hospital y desde luego para nosotros y para todas esas personas que trabajan en el ámbito sanitario a los que tenemos tanto que agradecer y tanto esfuerzo realizado durante estos dos años, me parece que también va a ser un salto de calidad en la prestación de los servicios que van a dar a los ciudadanos y eso es importante. Si hablamos de sanidad, tenemos que hablar de la pandemia, lo decía el delegado de la Junta en Guadalajara. Seguimos estando y sigue estando muy presente el coronavirus entre nosotros, seguimos luchando contra la pandemia y la vacunación ha sido y está siendo fundamental y la respuesta de la ciudadanía en Guadalajara masiva a vacunarse porque es la única manera de luchar contra el coronavirus. En el año 2021, hace un año, en estas fechas estábamos con la filomena, pero además empezábamos con un proceso de vacunación muy importante para toda la ciudadanía y hemos demostrado que la gente tiene mucha responsabilidad, que la gente realmente se ha volcado en que ese proceso de vacunación haya funcionado bien. Vuelvo a agradecer la responsabilidad de la gente por haber participado en ese proceso de manera tan masiva en este centro centralizado de vacunación en el Colegio San José que hemos reabierto en el día de ayer fueron más de 190.000 dosis las que se inocularon durante los meses que estuvo abierto. Solamente en el día de ayer, me daban el dato esta mañana, 707 personas participaron ayer en la vacunación en el centro San José, pero además de ellos, 380 fueron niños y esto es un dato muy importante porque estamos viendo la responsabilidad de esos padres y me parece importante. El proceso de vacunación ha funcionado muy bien en el San José, cuando lo hemos hecho también en los centros de primaria ha funcionado muy bien, lo hemos hecho incluso compatible con la vacuna de la gripe en determinados momentos, es decir, el proceso de vacunación ha funcionado muy bien. Yo creo que es un orgullo, creo que nos tenemos que sentir orgullosos. Creo que el trabajo que han hecho, el esfuerzo que han hecho los sanitarios es importantísimo y como siempre digo, hay que agradecerlo. El trabajo de coordinación por parte de los directivos de la gerencia del área integrada de Guadalajara ha sido importantísimo, un sacrificio importante, muchas horas para coordinar todas las acciones y desde luego me parece que tenemos que seguir trabajando, seguir dando ese mensaje de responsabilidad de la gente, de ese uso de la mascarilla, de esa distancia de seguridad, de no estar en las aglomeraciones. Las cifras no son las que quisiéramos, pero es cierto que esta variante nos ha descolocado un poco a todos por ese alto índice de contagio, pero bueno, una mortalidad menor. Y por ejemplo, hoy veíamos que teníamos nueve personas en la UCI del hospital de Guadalajara. Voy a dar un dato que no se ha dado y que me parece que es importantísimo. De esas nueve personas que están en la UCI de Guadalajara, ocho son no vacunadas. Y este es un dato importante que creo que hay que poner encima de la mesa, porque eso significa que el proceso de vacunación es válido y es válido para todo el mundo. Por lo tanto, sigo animando a la gente a que se vacune, porque es fundamental para acabar con esta pandemia. Es fundamental que todos nos vacunemos cuando nos lo indiquen las autoridades sanitarias. Nos falta por repasar uno de los tres pilares de los que hablábamos en un principio, el de bienestar social. Si hablamos de bienestar social en 2022, vamos a ver ese traslado de la residencia de Los Olmos para crear otro modelo de residencia, por así decirlo, con el que hasta ahora no contábamos en Guadalajara. Eso es. Vamos a empezar las obras. Yo espero que empecemos muy prontito las obras de ese nuevo centro, voy a decir residencial, pero en realidad va a ser un centro sociosanitario, porque lo vamos a hacer en paralelo con lo que ya tenemos en ese gran espacio de la Merced. Una parte que pertenece al SESCAN, una parte sanitaria y una parte asistencial para mayores, pero que además vamos a transformar en un centro de investigación también para enfermedades relacionadas con los mayores. Es decir, es un proyecto muy bonito y un proyecto residencial importantísimo. Pasamos de las 80 habitaciones que tenemos ahora mismo, de las 80 plazas que tenemos ahora mismo en la residencia de toda la vida, la histórica de nuestra ciudad y de nuestra provincia, pasamos a 120 plazas, que por lo tanto es un salto importante en el número de plazas que vamos a poner a disposición de los ciudadanos, pero además vamos a un modelo asistencial mucho más avanzado. Hemos aprendido de esta pandemia, igual que nos ha llevado o nos ha puesto al límite en determinadas cosas, hemos aprendido también a cómo tenemos que trabajar. Y todos los nuevos proyectos que se realicen a partir de ahora en materia sociosanitaria o en materia asistencial para mayores van con una línea totalmente diferente, con zonas que se pueden aislar de manera muy sencilla, con las habitaciones con mucho más espacio, con los pasillos mucho más amplios, es decir, un sistema que nos va a permitir que esa atención que tenemos que dar a nuestros mayores, que tanto se han sacrificado por nosotros y que lo han pasado tan mal durante estos dos años, bueno, pues ese salto de calidad también hay que dárselo a ellos porque es fundamental. Y me parece que el trabajo que se está haciendo por parte de la Consejería de Bienestar Social en poner encima de la mesa mucho dinero para adaptar los espacios, para mejorar la capacidad asistencial de nuestros mayores, es importante. Y en eso se va a seguir. En el año 2022 van a seguir saliendo convocatorias que van a venir precisamente a mejorar esa atención sociosanitaria que se da a nuestros mayores. De manera muy breve, porque nos quedamos sin tiempo, pero no me gustaría dejarte mencionar ese importante proyecto también de teleasistencia que se está llevando a cabo en Molina. ¿Qué tanto significa para esa parte de la población que está un poco más incomunicada, entre comillas, queramos o no? Eso es, vamos a ver, la ayuda a domicilio, iniciamos un nuevo proyecto que se desarrolló con 13, se inició con 13 municipios en la comarca de Molina, este año vamos a ampliarlo ya y ya estamos pensando en ampliarlo a otras zonas de la provincia porque el resultado es muy bueno. Lo que estamos hablando es de acumular horas, es decir, los ayuntamientos perdían horas, aunque tuvieran muchas horas adjudicadas, perdían horas. Y otros ayuntamientos que a lo mejor necesitaban horas en un determinado momento para una persona que en un periodo fuera de la adjudicación de horas tenían esa posibilidad, pues no podían hacerlo porque no había. Lo que nosotros hemos hecho ha sido crear un banco de horas que nos permite, en el momento que tenemos una necesidad en un territorio, en un pueblo que no tiene firmado horas con la administración, poder adjudicárselo porque ese banco es solidario con el resto del territorio. Por lo tanto, es un proyecto importantísimo que está funcionando muy bien en Molina Aragón, que queremos exportar a otras zonas de la provincia, pero que además lo queremos llevar a muchos territorios de la región que ya nos miran con cierta envidia porque aquí está funcionando muy bien. Pues vamos a estar muy pendientes de todo ello. Muchísimas gracias, Eusebio Robles, delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara, por ayudarnos a hacer este repaso de los que van a ser titulares, sin duda, a lo largo de 2022. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición, como siempre. Gracias. Nosotros vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrollen todos estos titulares de los que acabamos de hablar y también de otros muchos temas que esperemos sean importantes y sean noticias positivas para la provincia de Guadalajara.